Bueno, mi nombre es Rosina, estamos en el Natural Posada. Yo soy la cocinera. Este proyecto nació con mi mamá, en realidad. Acá como que le dicen más chef, pero yo creo que va más de cocina, porque es más el espíritu que le quisimos dar al proyecto. El Natural Posada nació en el 2011. Bueno, nació a raíz de que estaba el sitio. La familia siempre fue una buena anfitriona y entonces, bueno, nada, tenían tiempo y querían generar un proyecto en común, medio que lo abrieron a toda la familia, así que ahí nace. Y lo que quisimos fue justamente hacer como una especie de nuestra casa, sí, con toda la corrección y todo lo que lleva un hotel, pero que la gente se sienta realmente en su casa. Por eso lo que elaboramos es como una propuesta gastronómica súper casera, reversionando como recetas que están presentes en la familia y en la zona y en el lugar. Y bueno, y a eso, a su vez, darle valor con los productos de la zona. Estamos muy cerquita del río, así que tratamos de trabajar bastante pescados de río. Los extranjeros vienen buscando eso y se encuentran medio la sorpresa de que no lo encuentran tanto. Sí, me parece que uno de los imperdibles de la zona es salir a recorrer las bodegas que hay. Creo que la zona de Carmelo es hoy sin dudas el lugar donde están pasando muchísimas cosas en el mundo del vino. Otra cosa que también súper recomendamos es que en casi todos los emprendimientos, ahí está la familia, o si no la familia es el cerebro creativo del lugar. Uno va y se lo encuentra, lo cual me parece que a nivel de experiencia es súper importante porque realmente hay gente enamorada de lo que está haciendo. Entonces lo cuenta desde ese lugar. Después, bueno, nosotros, como les decía, también trabajamos un montón con producto local y acerca de esto de que nos gusta medio reversionar recetas, siempre tratamos de generar producto no sólo para todos. Como entonces teníamos el tema de los celíacos, de la gente que está sin gluten. Entonces, por ahí, yo soy una gran fanática de los chipá y ahí fue que los empezamos a desarrollar. Ahora está en medio de moda, entonces quisimos darle como una vueltita y ahí fue que encontramos, trabajando con los chicos de Afine, este cafellano que nos pareció la bomba, porque en realidad era aplicar un producto con el que se hace, pero con un valor diferencial que era esto del café. Aparte, para el desayuno creo que va fantástico o para los mates o para lo que sea. Entonces, la verdad que lo empezamos a testear y las bases aromáticas del café y el queso funcionaron súper bien y bueno, la verdad que el día que lo alargamos la gente le encantó y a partir de eso lo tenemos incluido en el desayuno todos los días y la verdad que la gente lo pide bastante. Nosotros también, en el tema de la propuesta gastronómica que realizamos, estamos súper enfocados en dos cosas. El primero en el producto y segundo en darle un valor emocional a cada uno de los platos que nosotros hacemos. Entonces, por eso es que intentamos reversionar recetas y tratamos de llevar un poquito lo que era la cocina de las abuelas o de las madres o de esas cocinas que pasan en las casas, digamos. Nos pasa, por ejemplo, un montón con los dulces caseros. Nosotros, por ejemplo, con el dulce de higos o la jalea de membrillo es el otro que también siempre nos dicen. La última vez que lo comí lo había hecho mi abuela o mi tía. Entonces me parece que eso le agrega un punto porque es volver a vivenciar momentos que para la gente fueron muy lindos y por ahí llevarlos a otra época o a otro sitio o a otro entorno a través de la comida y el servicio que les estamos ofreciendo. Bueno, los chipazos no son una receta bastante simple, lo que sí es gluten free, se hace con mandioca, con fécula de mandioca, un queso de pasta semidura. Nosotros en este caso vamos a usar el cafellano que es el que nos encanta. Después podemos llevar huevos, un poco de manteca y después se puede condimentar con lo que uno quiera. A mí me gusta, particularmente en este caso, al ser el cafellano, ponerle un poquito de una moscada apenas. Y otra cosa que es vital es que para prepararlo se hace con leche porque todo lo que es fécula y todo lo que es gluten free hay que darle un poco de elasticidad. Entonces siempre se le agrega lácteo para que ayude a la masa. Lo que es vital es cortar la leche con un cítrico. A mí me gusta usar mandarina, aparte estamos en la época, o sea que está fantástico. Pero si no puede ser naranja, puede ser con lima también queda súper bueno. Pero en el caso para mí del cafellano lo ideal es mandarina. Entonces se corta la leche y se lo deja más o menos media hora, una cosa así. Cuando vemos que la leche está cortada, ahí es que la vamos a agregar a lo que es la masa. Bueno, genial. Nosotros estamos ubicados en Punta Gorda, estamos a metros del kilómetro cero del río Uruguay. Cualquier contacto pueden hacerlo por redes sociales, al Natural Posada y si no también por mail. Pero estamos ubicados en redes. Y bueno, nada, quería agradecerles también por estar generando productos que estén buenos, cosas diferentes para la zona. Creo que tenemos un potencial alucinante en el lugar. Creo que hay buenos vinos, creo que ahora hay buenos aceites. Es una zona famosa por los quesos y me parece que está alucinante trabajar productos desde este lugar así y establecer estas redes que evidentemente nos benefician a todos. Gracias por ver el video.